Se van a ver un águila real, aquí está el cuello del águila real, el águila de la bandera nacional. Varias partes del territorio nacional están extintas, y aquí es el santuario. Miren, vamos a hablar de la tragedia forestal. Fíjense, ¿cuándo nos perdemos? Seguimos de 1.000 kilómetros cuadrados de bosque. En el 2014 perdimos 1.800 kilómetros cuadrados de bosque. Y seguimos así en 47 años, ya no hablamos que sea nuestro país. Somos el segundo país más destructor de bosque, nos van a brosir. Pero aquí se viene esta tragedia forestal, pues no es por causa del campesino, sino de malas leyes. Porque tratan de proteger mucho al bosque, que impiden que el hombre saque aprovechamiento del bosque. Ustedes saben en sus clases de historia que los aztecas, los antepasados, siempre sembraban maíz, calabaza y chile.